campus tv sigue creciendo en la región del maule este año vivió dos acontecimientos importantes que lo consagran como canal regional se trata de la llegada a curicó a inicios del 2021 y ahora la instalación de su señal definitiva en talca actualmente se trabaja en todos los aspectos técnicos que permitirán contar con una señal más potente en la capital regional y los alrededores el crecimiento de este medio se ha logrado gracias a un largo trabajo con postulaciones a las señales definitivas en curicó y talca concesiones que otorgó el consejo nacional de televisión al canal de la universidad de talca por 20 años este ha sido un proceso largo es bastante agotador tiene un sin fin sin fin de pasos que hay que rendir hemos visto que lamentablemente incluso en nuestra misma región muchos canales partieron y lamentablemente no han continuado también este año el canal logró sumar importantes contenidos a su programación gracias a diversos convenios uno de ellos es con la cadena de televisión alemana dolce vele también con el banco central con la corporación de desarrollo productivo del maule además de un trabajo asociativo con el teatro regional una gestión que ha permitido sumar diferentes programas de gran producción y para todos los gustos pero además no nos hemos olvidado de hacer contenidos propios que nuestra fortaleza porque un sello muy distintivo de campus tv contenidos educativos contenidos culturales contenidos para la familia así es que creemos que este coronamos un año muy robusto muy potente y este trabajo se refleja en los productos ligados a la campaña institucional como tu voto importa también el proceso constituyente programas relacionados a la pandemia y en general a la investigación que hacen los académicos y académicas de la casa de estudios maulina actualmente campus tv se puede ver en la señal abierta 50.1 en curicó 25.1 en talca y de manera online campus tv punto utalca punto cl